La temporada de los Spring Break culminó con cifras similares a las registradas del año pasado, informó el director de turismo Frank López. El funcionario municipal indicó que hay hoteles específicos que atienden a ese nicho de mercado. No, realmente se mantuvo, tuvimos entre 30 y 35 mil Spring Breakers. Se concentran principalmente en algunos hoteles y si tú ibas a la zona de discotecas, que es lo que ellos vienen, vienen a centros de entretenimiento, consumen actividades acuáticas, veías un incremento importante en la afluencia de estos turistas y los vuelos, nosotros estuvimos en los aeropuertos, tanto entregando códigos de conducta como vigilando la llegada de estos y sí llegaron en un volumen importante, cubriendo esta cantidad que se había estimado. Las autoridades mantienen la discusión e investigaciones sobre la importancia económica que ese mercado deja a la ciudad, por lo que está en proceso un estudio hecho exprofeso. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.